Donde escaseaba el agua hoy redoblan las coteras Con el sueño oyendo el viento que he encontrado y la lluvia golpea El silencio refugiado en mis ojos parpadea Y aunque no se vea el insomnio oscurece mis ojeras Aquí el pájaro vuela con las alas mojadas Ya que su instinto de ser libre es parte de su escala Nosotros en la nada con las horas contadas Creando enigmas y laberintos que nunca acaban